Los galanes de Antabamba, dos generaciones unidos en un solo sentimiento Si o no, Wilfredo, Freddy Paleres, siempre con nuestro Antabamba querido ¡Gracias! Cinco flores necesito, Wailía, Waliquía, para pronunciar tu nombre Wailía, Waliquía, Waliquía, Waliquía Cinco flores necesito, Wailía, Waliquía, para pronunciar tu nombre Wailía, Waliquía, Waliquía, Waliquía Para ti, Daniel Delgado, Ernesto Delgado Recorrando aquellos tiempos imborrables Y recorriendo calles históricas de Antabamba Amargura, Quirpata, Primavera Tranquilo nomás, tranquilo nomás Desde lejos he venido, Wailía, Waliquía, solamente por quererte Wailía, Waliquía, Waliquía, Waliquía Desde lejos he venido, Wailía, Waliquía, Waliquía, solamente por quererte Wailía, Waliquía, Waliquía Wailía, Waliquía, Waliquía Wailía, Waliquía, Waliquía Wailía, Waliquía, Waliquía, Waliquía Wailía, Waliquía, Waliquía, Waliquía Wailía, Waliquía, Waliquía, Waliquía Ú forces funcordnung Die Walking With V�� Nuevamente, vuelven los galanes de Antabamba, para todo el Perú, por la bailía antabambina, patrimonio cultural de la nación. Yo no quiero que me preguntes, por mi nombre, por mi talla, aquí estoy y aquí me tiene, un valiente antabambino, cantando, bailando. Yo no quiero que me preguntes, por mi nombre, por mi talla, aquí estoy y aquí me tiene, un valiente antabambino, cantando, bailando. Si tú quieres, si tú me retas, medir fuerzas en la cancha, 27 de diciembre, en la puerta de la iglesia, cantando, bailando. Para el mayordomo 2008, diófilo Córdoba y la señora Milma Agustín Zipanelia, con su barrio alto, querido, ronda la vida, demostrando que hay ardiente antabambina para todo el mundo. Si tú quieres, si tú me retas, medir fuerzas en la cancha, 27 de diciembre, en la puerta de la iglesia, cantemos, bailemos. Soy orgulloso antabambino, y yo te canto con el alma, porque tú eres macho y valiente, pretencioso antabambino, cantando, bailando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con admiración y respeto para nuestros artesanos del pueblo Román Soto Pérez, Pascual Bustín Saquispe, Manuel Narváez y Pascual Waldo Zamayo Aguilca Walidia, Walidia, Walidia Zapate, Pascual Bustín Saquispe, Naquia ¡ McOta Seida Roa! Enoja, pa ja, maiul chatá Y anda elbazda, andate atata Walidia, Walidia, Walidia Y потa seida, rua, pua Enoja, pa ja, maiul chatá Lo alejía, walidia, jía Eloy Bustinza López, señora de Renta Soria, mayor domos de la bailía dos mil diez Zapatero y Pascual Bustinza, amay me bota droga chicos da E gona ya se gona yo chanem, Pascual Bustinza, amay me bota droga chicos da E gona ya se gona yo chanem, Pascual Bustinza, amay me bota droga chicos da E gona ya se gona yo chanem, Pascual Bustinza, amay me bota droga chicos da Pascual Bustinza, amay me bota droga chicos da Pascual Bustinza, amay me bota droga chicos da Pascual Bustinza, amay me bota droga chanem, Pascual Bustinza, amay me bota droga chicos da Música Hierba buenita y plantita del campo Hierba buenita y heredita del campo Todos me dicen que tú eres remedio Todos me cuentan que tú eres remedio Música Hierba buenita y plantita del campo Hierba buenita y heredita del campo Todos me dicen que tú eres remedio Todos me cuentan que tú eres remedio Música Hierba buenita y heredita del campo Cúrame la herida O si no lo eres, mátame pronto Que dices a esto, Carmen Valenzuela Basile Siempre por nuestro barrio, querido Amargura Música Si eres remedio, cúrame la herida Si eres remedio, cúrame la herida Si eres veneno, mátame muy pronto Si eres veneno, cúrame la herida Si eres veneno, cúrame la herida Si eres veneno, cúrame la herida Música Adiviname la suerte que tengo Adiviname la suerte que tengo Música Oca, quinto, chay, ojita redonda, oca, quinto, chay, ojita redonda Adivina pues la suerte que tengo, con los presagios apresa la verdad Galanes de Antabamba, los magistrales de la guaybía antabambina para el mundo Pilamaylaya, puri nitinca, pilamaylaya, pasia nitinca Puspisa chalas, puri charninki, antabambino, pasia charninki Puspisa chalinki, antabambino, pasia charninki, antabambino, pasia charninki Laftaruna ya, tu su chinaipa, cu chichatulia, tati chinaipa Para el mayordomo del año 2020 Mariano Agustiza santo y familia Por el barrio Primavera Uno de los barrios juveniles Una de grandes pastores Que brillan cada año En la guaybía antabambina Demostrando Rosa y gallandría Acurímeño, yo soy señores Antabambino toda la vida Cantó y bailó esta guaybía Orgulloso estoy de ser atacho Gualiachía, Gualiachía Gualiachía, Gualiachía Gualiachía, Gualiachía Para los hermanos Gelacio, Aurelio, Lucho, Gregorio, Teodoro, Juan Bustinza San Para el pastoro mayor Marcial Bustinza Paira Tos y la camuza El hipopo frida Gualiachía, Gualiachía ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! 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 Chaita que te siru no te rima Chaita que te siru no te pala Pobrilla que es pambi, chaita que es pambi Chaita que es pambi, chaita que es pambi La pobreza y la humildad no significan nada para el antabambino Es así o no, Mariano Agustín Sasanti, mayordomo del año 2009 Que suene esa mantraca, o nargues contra la sanabria Pobrilla que es pambi, chaita que es pambi, chaita que es pambi Por si llontxa y pe, sol de orocha Por si llontxa y pe, dólar con recha Amara, amara, kukuru kukichu Sobrangite, mangi, bidambasa naipa Música 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 Esa prosa Aurelio Agustín Sasanti Compositor del pueblo para el pueblo Nos vamos a Antabamba Con Estudio Castillo Récord Música 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 Imaginariamente nos trasladamos, Wilico Música A nuestra tierra Antabamba Con esta hermosa guailía Con la prosa Pisa, pisa Antacho Música 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 Caralquín, manando, caguán, bailando, pa' Wali ajía, wali ajía, wali ajía, wali ajía Mueve esa matraca, Felipe El emblemático guiador de Antabamba Cierre, cierre, estoy tomando Digo, manito, estoy tomando Caer Rainho's son cutas, murrir na' pa' Caer Rainho's son cutas, murrir na' pa' Cierre, cister, rumia, estoy tomand' Cierre, marito, estoy tomand' Caer Rainho's son cutas, murir na' pa' Cae la vía soncoy, ta' es nuruna y pa' Wailiajia, wailiajia Wailiajia, wailiajia Wailiajia, wailiajia Wailiajia, wailiajia Esta es tradición antabambina, el único en su género Gallardilla, elegancia y prosa Te canta Wilfredo Paredes, con los galanes Caliquito y pasa chanehual Wailiajia, wailiajia Wailiajia, wailiajia Wailiajia, wailiajia Sucoy, ta' es nuruna y pa' Wailiajia, wailiajia Wailiajia, wailiajia Wailiajia, wailiajia Wailiajia Wailiajia, 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 wailiajia